¿Cómo fue el temblor del 85? ¿Cómo fue el temblor del 85? Que fue el año que me casé y en el 95 vino la crisis en el país, me quedé sin trabajo, me quedé sin negocio, sin trabajo y cuando me puse a buscar trabajo de recién casado, nadie me daba trabajo, no tenía yo ni la secundaria, lo que me daba no daba para lo que yo quería. Y ahí me di cuenta que sí el papel era muy importante, ahí mi esposa me ayudó muchísimo porque ella se puso a vender, puedo decirlo, Mary Kay, se puso a vender Mary Kay y en lo que yo buscaba trabajo y ponía un negocio, otro negocio y en todos me iba mal porque era una época muy complicada. Y en el mismo tiempo que estaba yo haciendo eso me puse a hacer mi secundaria, mi preparatoria y ya más años después hice mi carrera y empecé mi maestría.